Poquito más si le cargaba para el otro lado, fíjate. Porque me casé, ahorita si quieres hablamos de esa estupidez que cometí. Yo sé que no me van a creer que tengo cara de pedote, mira nomás, pero nunca me he puesto borracho, nunca me he dado un toque, nunca me he dado un pericazo, nunca nada. Yo oigo compañeros que dicen, yo desde niño soñaba con ser artista, yo soñaba con hacerme pendejo, yo pensé que era broma. Y el viernes me había anunciado por primera vez en mi vida, debut, Rogelio Ramos, showman, a la chinga. Ningún comediante hace un chiste con la intención de ofender, ninguno. Porque el presidente ni cuenta se va a dar hombre, y si se da cuenta le vale madre, eres el presidente, pero la fanaticada ahí fue la chinga. Muy bien amigos de Cheleando con las Estrellas, pues el día de hoy estoy de verdad de super lujo porque ustedes lo pidieron, y porque me da mucho gusto siempre y gran respeto tenerle a la gente que se dedica a hacer humor, a hacer reír a la gente, pero siempre detrás de esta gran faceta y ese don que de alguna u otra forma se va descubriendo uno en el camino. Siempre hay una persona que tiene, y tuvo un principio, y que tiene una familia y que de pronto se pone mal y de pronto anda muy bien, pero su trabajo es hacer reír algo muy difícil, pero aquí está ya, por fin, el buen amigo Rogelio Ramos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, doctor, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por esta entrevista, por la invitación al podcast, y qué bueno que tenías un cojincito de estos para taparme la panza y poder platicar a gusto y ponerme así la mano como señora embarazada. Es que mira, la otra vez que sumas la panza, pero... No, 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 ocurren accidentes cuando subimos la panza, mira, aquí mejor me la tengo como señora embarazada, de que, ay, ya, a ver si no rompo fuente aquí, hombre. Oye, me da mucho gusto, yo siempre les digo a todos los que vienen de invitados, siempre es porque el público los ha pedido, y me da mucho gusto que recientemente has tenido un gran éxito, ya hablaremos ahorita de eso, pero siempre les digo yo, lo que me quieren contestar, lo que yo siempre pregunto, y nunca, al principio sabes que yo editaba, y decía, bueno, pues para extraer lo mejor de cada entrevista, y luego la gente me dijo, no, no, Arturo, es que luego a lo mejor les editas cosas que están chidas y que... Mira, mi hermano, mi vida es un libro abierto, no tengo problema en nada, todo el mundo sabe, digo, en mi familia, todo el mundo sabe lo que he hecho y lo que no he hecho, y lo que he hecho bien poquito y lo mucho que he hecho mal, entonces ya si se entera la gente, pues ya, pues no hay problema, si ya la gente involucrada ya sabe. Sí, 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 hay problema. ¿Qué más? Oye, esto se llama Cheleando con las Estrellas. ¡Salud, salud! Micheladas, a ver si te gustan. A ver, a ver. Espero que te gusten, y obviamente esto es para ponerle nomás tantito saborcito al caldo, para empezar la platiquita, porque yo sé que en muchos lados, y mucha gente a lo mejor, sobre todo la que te sigue por todos lados, a lo mejor ya sabe parte de tu historia, pero hay otras personas que de repente les agarran tus audios para hacer TikToks y demás, y que no te conocen, ¿no? Que no te conocen, que han visto un audio. Exactamente. O que han visto un video, por ahí no saben ni qué onda conmigo, ¿no? Pero lo que es innegable es que poco a poco empieza a aparecer por todos lados, ahora ya con gran gira dentro de Estados Unidos, y me da mucho gusto siempre que vienen ustedes, que vienen de México, sobre todo aquí a Estados Unidos, a hacer reír a toda nuestra gente, porque tú sabes que de todos lados le chingan allá en México, aquí, pero de repente acá nos ponemos un poquito más nostálgicos, porque pues casi todos tenemos la familia completa por allá, ¿no? Yo anoche dije en el show, fíjate, y los días que vengo casi siempre lo menciono, que nosotros los habitantes del país debemos de estar muy agradecidos con la gente que se vino de México a Estados Unidos, porque a lo mejor en México no encontraron la oportunidad que querían, y un país extraño se las ofrece trabajando de a madre, porque yo sé que aquí la gente que se viene para acá trabaja mucho más que lo que se trabaja en México, y más con la situación de que a veces se vienen indocumentados, o a veces se vienen con algún problema de que no les da mucho trabajo, o del idioma, y se vienen a partir de la madre muy cañón, y toda esa lana que la gente de aquí manda a su familia que dejó allá, porque por eso te vienes, para mejorar la familia. Todos los mexicanos, aunque no tengamos un pariente trabajando acá, nos toca, porque esa lana entra directo a que ocasiona pago de impuestos y servicios, y esa lana que el gobierno presume, como que ya tenemos la captación, pues sí, pero la manda a la raza que está trabajando desde aquí, o sea, no es ningún mérito de ningún mexicano, de ningún gobierno, de ningún partido, vamos a olvidarnos de partidos, porque la raza que viene aquí, manda a la feria para allá, y esa feria está haciendo que el país de nosotros funcione, fíjate nomás, o sea, ustedes estando acá, en un país que no les ofreció una oportunidad, están ayudando en un porcentaje muy grande a que el país esté jalando, con la feria que aventan de aquí para allá. Pues qué chingón, la verdad, ahí está para toda nuestra gente, que sepa que su lana que mandan para allá es muy... Sí, está haciendo funcionar el país, y algún día, mira, lo mencionaron los shows, ya llegó un afroamericano a la presidencia de la República en Estados Unidos, algún día, un mexicano, un hijo tuyo y un nieto, algún día, algún día, yo sí tengo la seguridad que algún día, esta minoría, que ya no somos tan minoría, ya minoría, ya no somos, esta minoría mexicana que está aquí, ocupará un cargo chingón en la presidencia, imagínate la Casa Blanca pintada de rosa mexicano, hijo de la chingada, con pozole inmenudo, quesadillas, qué pavo, ni qué ocho cuartos, el pavo, un pozole, elotes y tamales y la madre, qué chulada. No, qué chingón sería, yo también tengo la fe y la esperanza, y la verdad es que la mayoría de la gente aquí te recibe con los brazos abiertos, la mayoría hay de todo tipo de experiencias, pero la mayoría sí te brinda, la gente chambeadora y trabajadora, aquí quieren, eso sí, que se produzca, que haya trabajo, ¿no? Entonces nos da mucho gusto. ¿Tú, de dónde eres, mi hermano? Yo soy de Torreón, Coahuila, de Torreón, Coahuila, yo nací hace 62, casi 63 años, en Torreón, Coahuila, ahí he vivido la gran mayoría de mi vida, ahí vivo todavía, y de ahí me he movido, pues voy mucho a Monterrey, voy mucho a la Ciudad de México, porque aparte el aeropuerto de Torreón es un aeropuerto chico, entonces tengo que moverme para donde haya vuelos más fáciles, ¿no? Pero más bien, o sea, ¿sí radicas en Torreón o en Torreón? Todo el tiempo que yo pueda, mi hermano, estoy en Torreón, todo el tiempo que yo pueda, tengo amigos, mis amigos son los mismos de toda mi vida, güey, o sea, son mis amigos desde que éramos chavos, güey, entonces cuando voy a Torreón los veo, yo procuro estar mucho tiempo en Torreón, ahí viven mis hijos, bueno, tengo una hija que vive en la Ciudad de México, pero viven mis hijos ahí, y pues yo trato de estar todo lo que se pueda en Torreón, Torreón es una ciudad que, es una ciudad muy chica, con un clima de la chinga. Árido, árido además, ¿no? Es un calor, cabrón, pero aún así yo prefiero cada vez que puedo estar ahí. Ok, eres el hermano más chico, el más grande de cuántos. Bueno, mira, yo soy el hermano mayor de cinco hermanos, soy el hijo mayor de mi mamá, pero mi papá, pues, viejo cabrón, tenía otros ocho hijos, o sea, yo soy el noveno hijo de mi papá y el primer hijo de mi mamá. Y eras el que te portaba, porque luego pasa que yo, por ejemplo, en este caso, que estoy acá en los medios, yo siempre fui muy serio de chico, y cuando me encuentro amigos me dicen, güey, es que jamás pensamos que tú ibas a trabajar en los medios. Exactamente, la misma madre. Yo era, en primaria, yo era un niño nerd, güey, o sea, estudioso, y iba boleadito y peinadito, y, o sea, poquito más si le cargaba para el otro lado, fíjate. Pero, o sea, luego en secundaria, que entro en secundaria, un pinche de madre ya, güey, y de ahí para adelante, güey. Ya de ahí valió madre, de secundaria para adelante, pero la primera. Todo lo que yo, yo estudié, tuve una carrera trunca, estudié hasta la mitad de una carrera, porque me casé, ahorita si quieres hablamos de esa estupidez que cometí. Pero, en primaria, todo lo que yo sepa de lo que sea, lo estudié en primaria, porque secundaria para arriba era pura vagancia, pura vagancia chingada, horrible, güey, o sea, de andar de cabrón toda la vida, güey. Pero, ¿qué te pasó? ¿Tuviste más amigos? ¿Te gustó el desmadre o qué fue? Me gustó el desmadre, mira, estando yo en secundaria, hubo una oportunidad de entrar a un club hípico de caballos. En el ejército mexicano había un cuartel en Torreón y le daban chanza a la población civil que quisiera aprender a montar. Ok. Y ellos te enseñaban y te prestaban caballos. Entonces, yo fui y de ahí para adelante, cabrón. O sea, duré 15 años montando todos los días 3, 4 caballos, cuando estaba flaco, ¿eh? O sea, ahorita me iba a montar un pinche elefante, pero en ese tiempo sí. Y ya no me gustó la escuela. O sea, iba por compromiso porque tenía que ir, pero yo me gustaba andar en el caballo y me gustaba andar haciendo ese pendejo todo el día. ¿Pero en la secundaria no te regañaban tus jefes? Sí, claro, güey. Mi papá me regañaba todo. Mi papá era un viejo cabrón. Mi papá era un viejón. Digo, al decir viejo cabrón, no quisiera que se tomara como falta de respeto. Mi papá murió hace 26 años y no hay un día que no lo extrañe, güey, que no lo recuerde. Pero es que era cabrón, era cabrón, güey. Y duro. Entonces, claro que me regañaba, pero ya, ya me empezaba a valer madre todo, hombre. Y fíjate, con esta cara de borracho que tengo, nunca me he puesto borracho. En toda mi vida. De verdad. Nunca en toda mi vida. Yo sé que no me van a creer. ¿En qué cámara estoy? En aquí. Incluso. Yo sé que no me van a creer que tengo cara de pedote, mira nomás, pero nunca me he puesto borracho, nunca me he dado un toque, nunca me he dado un pericazo, nunca nada. Soy aburrido en ese pedazo. Nunca, güey. Nunca lo juro por mis hijos. Nunca en mi vida. Y yo tengo cara de pedote. Y me juntaba con puros pinches marihuanos y con puros borrachos. Pero pues yo nunca, nunca me he gustado. Pero de verdad, nunca, nunca. Por curiosidad, deja ver, a ver, presta un toque, sí, nada, presta un perico, a ver, nada, nunca, nunca, deja bloquear un poquillo, nada, güey, nunca nada, pinche aburrimiento. Eso sí, me he casado tres veces, nada, pendejo. Entonces ya sabemos cuál era el vicio. Sí, sí. Y ya, yo quisiera seguir enviciado, pero pues ya no era el resultado. Oye, y la primera vez que empezaste a ganar lana, ¿cuándo fue? Desde secundaria, ¿trabajaste o cuándo fue? Mira, te voy a decir una cosa. Yo, yo tuve la enorme fortuna, porque eso no me tocó a mí hacerlo, de que mis papás estuvieran muy bien económicamente. Entonces yo, yo no, yo quisiera contarte una historia de una tragedia que empecé desde abajo y que, este, no, y que la chingada. No, no, yo, nosotros, gracias a mis padres que los dos trabajaban y mi papá era de una familia que pues tenía lana, no tuvimos ninguna, digo, gracias a mis padres y a Dios que así lo puso, nunca tuvimos una carencia, digo, yo estudié en donde quise estudiar, a los... O sea, ¿era el niño fresa? Sí. ¿Sí? No, era el Kiko del barrio. No, pues al decir que andabas en caballo, pues para tener ese hobby estaba, cabrón. Sí, sí, sí. El club de tiro, el club de golf, yo malísimo para todo lo demás, pero, este, había, había una, una economía bastante buena gracias a mis padres, ¿no? No, este, desde chavo, yo en secundaria iba en carro, güey, ha sido más mamón el pinche Kiko, güey, iba en carro, en tercero de secundaria y llegaba en el carro. O sea, nos la pasamos bien, porque gracias, repito, no es ningún mérito mío, gracias a mis papás. Y yo no te puedo decir, yo sufrí un ching, no, güey, yo oigo compañeros que dicen, yo desde niño soñaba con ser artista, yo soñaba con hacerme pendejo, güey, te lo juro, yo decía, oye, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿no tenías algo fijo o qué? No, no, nunca pensé en ser algo, mi mamá quería que fuera arquitecto, que para que le construyeran una casa, y luego, y luego, y luego le cambió, mejor si enrojaron plástico para cuando esté vieja me hagas una, una estirada de casa, de la madre. Botox, y yo, yo decía, no, yo, 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 cuando empecé a la onda de los caballos, yo quería dedicarme a eso, y yo decía, no, yo voy a dedicar a ser, o sea, un pinche, no, yo me imaginaba, güey, un dandy acá, güey, un pinche Latin Lover acá chingón en caballos, y no sabía de dónde iba a ganar dinero, pero yo quería esa vida, y pues obviamente no se dio. Al paso del tiempo, mi padre envejece y enferma, y se empezó a acabar la lana, ¿sí? Ok. Y la situación cambió, cambió, o sea, de tener todo, a empezar a batallar, ay cabrón, y luego me casó. Vamos a Cancún, no, ahorita no, este. Sí, sí, este, sí, por ejemplo, mira, las veces que empezaba yo a pasar aquí, eh, eh, a trabajar, ya cuando hice trabajo, me decía, mire, tú explícale, chinga madre, he pasado a Estados Unidos desde bebé, cabrón, o sea, nosotros veníamos seguido, y digo, no, no, nunca he tenido un problema, o sea, si ven, tiene sellos desde, puta madre, o sea, nunca he tenido un problema, pues porque, porque yo tenía mis papeles en regla, no por mí, lo repito, o sea, porque pues mi jefe, la visa de los niños, y la chingada, y ya, o sea, fue una niñez muy chingona, la adolescencia bien, y ya lo, cuando me tocó que me, que yo necesitaba ayuda, porque me casé bien chavo, bien pendejo, que ya mi jefe no tenía para ayudarme, cuando yo tenía ya para casarme, güey, hijo de la chinga, así la vi dura. Ahí sí. Ahí, cabrón, güey. Ahora, ¿crees que, o sea, si te dieron de más, o no te hacía falta nada, pues? No me hacía falta nada, porque te digo, mi papá era exigente, no te daba a lo pendejo, güey, o sea, había que cumplir con ciertas cosas. Sí, porque hay quien te daba tarjeta de crédito y gástate lo que quieras, güey. No, hombre, qué chingado, güey, mi jefe, aunque tuviera, no era de que, no, hombre, qué chingado, y este, y aparte, mi jefe era de los que te ponía horario para llegar, güey. Ah, ok. Yo me casé la primera, porque me he casado tres veces, pero muy pendejo, no es que sea tan pendejo, es que me gusta el pastel de boda, si no quiero que me anden limitando. Cuando yo tenía 20 años, me casé la primera vez, dime si no estaba pendejo. A los 20 años, y yo me acuerdo perfecto que estábamos en una, en mi casa, en casa de mi papá, yo vivía ahí, ¿no? Ajá. Y luego me dicen mis amigos, oye, güey, pues vamos a una despedida soltera, vamos a un topless, güey, una despedida soltero. Pues órale, un table y la chingada, vámonos, pues. Y yo me acuerdo que le dije a mi jefe, papá, este, ahorita vengo, ¿dónde vas? Él había oído, güey. Dije, voy aquí con los amigos a, ok. Aquí, en esta casa, se llega a la una de la mañana, eh. Dije, oye, pero es que es mi despedida soltera, y vamos, me vale madre, a la una de la mañana. Y a la una de la mañana, güey. Wow. O sea. ¿No te tiraban carrilla los amigos? Sí, pero todavía. El celiciento y la madre. Y aparte, como yo no tomaba desde chavo, oye, güey, cuando estaba en la prepa, me agarraban los cabrones y me agarraban así, luego me ponían la realiza y me echaban vino y cerveza. Porque nunca me ha gustado, no me gusta mucho, o sea, no me gusta ni el sabor, ni el comportamiento que ocasiona, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y siempre pensé, dije, cabrón, qué bueno que no me gusta, porque donde me gustara, puta, yo sería un alcohólico, güey. Sí. Porque lo que me gusta, me gusta un chingo y no es tan fácil que lo pueda dejar, güey. ¿Y ni el tequila ni nada? Mira, es lo que más me gusta, el tequila, pero siempre y cuando haya unos cuatro o cinco limones y les pongo sal, o sea, no con sangrita, o sea, el tequila y el limón y así, pero poquillo, no, realmente, si en lugar de tequila me pones otra cosa, me echo el limón con la sal. Oye, ¿te casaste entonces a los 20 años? Sí, hombre, fíjate, yo estaba estudiando, no me acuerdo si en Monterrey, porque es que yo me salí de mi casa en la prepa porque mi papá era duro, tío. Sí, sí, sí. Yo quería salirme y le inventé a mi papá que me quería estudiar a Guadalajara, que tú viviste mucho tiempo ahí, le dije, oye, una carrera que yo quiero estudiar, que en Guadalajara, y fíjate, hermano, pendejo, me quería estudiar esa carrera porque había muchas viejas ahí, fíjate, si no estaba yo, bien pendejo. Guadalajara se pinta sol. No, 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 en la carrera. Ah, ¿en la carrera? No, si en Torreona me dan unos pinches culazos, perdóname, pero discúlpame, no, lo que pasa es que yo quería, vi una carrera donde unas amigas se fueron a estudiar eso, que administración de hoteles y turística y la mamada, y había muchas viejas y dos que tres chavos, pero eran como más afeminadones, dije, no, yo aquí voy a llegar todas las viejas para mí, güey, no, pendejo. Sí, 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 son mías. O sea, fíjate, hermano, la mentalidad pendeja, dije, yo me voy ahí, le dije, papá, me quiero estudiar a Guadalajara porque esta carrera no hay aquí, la chingada. ¿Qué carrera es? Pues esta, ok. Y ya estaba yo todo listo, güey, y luego llegó mi papá, ya, te voy a ir a estudiar esa carrera, acá está mal, pero no a Guadalajara, ¿cómo que no? Y ahí sí venían unas amigas mías, ¿no? ¿Cómo? A Juárez, a Ciudad Juárez te vas a ir, porque yo tengo amigos allá y para que te estén ahí cuidando y para que estés pendiente. Y me fui a Juárez y dije, no, yo qué chingada, yo quería irme a Guadalajara. Por haber quedado ahí. Y ya no podía decir que no, y me la pasé a tu madre en Juárez, en el 78, cuando no había problemas de nada. Sí, 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 sí. Cabrón, güey, salíamos de la disco, la disco, fíjate qué pinche viejillo estoy, salíamos de la disco a la universidad en la mañana, o sea, el viernes en la noche y a las 7 salíamos, ahí le echábamos un pozole, un menudo y a clases, cabrón. Me la pasé a tu madre, sin ponerme pego yo, sin pistear, todos mis amigos hasta la chingada bien crudo. Y yo era el que manejaba, no era carro mío, yo manejaba. Y me la pasé a tu madre. Pero me caso, cuando estés en Monterrey, me caso. Yo de Juárez me cambié a Monterrey y me habla mi entonces novia, me dijo, oye, estoy embarazada, chingueso, madre. Chingueso. Pues a casarse, papá. Y me casé a los 20 años, no te digo, yo creo que ni ella estaba tan enamorada, ni yo, éramos unos chavos, cabrón. Y, pues, a cumplir para no dejarle la bronca, ¿no? O sea, que pasaba el tiempo, digo, a lo mejor no debí de haberlo hecho, ¿no? Porque le partí la madre a ella y a mí y, pues, no, no, no éramos pareja. Pero, pues, bueno, yo pensé en ese momento que era lo que tenía que hacer, ¿no? No, pues ahora uno ya de maduro ya piensa o no diferente, pero en ese momento. No, te voy a decir por qué, porque cuando yo le digo a mi jefe, no, el peor fue para decirle a mi papá, güey, no, hijo de su picha, con ese carácter que tenía el viejón. A tu mamá no, a tu papá era él. No, mi mamá era mi amiga, güey, mi mamá ya la llevaba toda madre con ella. Mi mamá me llevaba 1019 años, era una mujer muy joven. Órale. Y mi papá era 22 años más grande que mi mamá, güey. O sea, mi papá era un señor, güey, un viejo, güey. Entonces, para decirle a mi jefe que tenía un capinche de un Cruz Treveño Martínez de la Garza. ¿Sabes una cosa? Que Cruz Martínez tenía de la Garza, se ríe de tiempo. En serio, güey, en serio, en serio, cabrón de así. Le digo, papá, yo todo culeado, sí, papá, íbamos en una pick-up que tenía, íbamos a montar, güey. También él montaba. Ay, papá, fíjate que yo no había ni comuches. Me voy a tener que casar, papá, porque embaracé a mi novia. Ah, qué pendej... toda la pendejía que me dio. Y luego, fíjate, Arturo, cómo los viejos tienen una solución mejor que la que uno piensa y uno por falta de experiencia y pendejo no le hace caso. Mi jefe me dijo, mire, hijo, ya después de que me pedorreo, vamos, habla con esta muchacha. Dile que todo lo que ocasione los gastos del doctor, el parto, todo, se lo voy a pagar yo. Y que cuando el niño nazca, tú vas a aceptar que eres su papá y le vas a dar su apellido, el apellido, y le vamos a dar una lana para que mantenga al niño, ¿sí? Y cuando acabes la carrera, te casas. Estaba toda madre, güey. Y yo, no, no, papá, no, 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 qué pendejo, dime si no era pendejo. No la puedo dejar con esa bronca, papá. Y lo me dijo, si te casas, cabrón, te razas con tus propias uñas. Dijo, yo te estoy ofreciendo eso, pero si tú te quieres casar, y todavía me puso en perspectiva de por qué no me debería casar. Si tú te quieres casar, siendo como eres un pendejo, un inútil, un güey que no sabía ser animado y creada, chica, ese es tu problema, cabrón, ¿eh? Dijo, y no te voy a ayudar en nada. No, pues me vale madre. Andrés, pues, cabrón. Y me caso, güey. Y no me, no, al principio, al principio no me ayudé. Y después decía, dobló las manos. Sí, sí, cómo no. Pero, cabrón, puse un puesto de hamburguesas y vendíamos tacos y nos iba de la chinga. Porque, pues, tampoco sabíamos nada. Sí, sí, sí. Y bueno, pues, así, hubo una temporada, me fui a vivir a casa de mi abuelita primero, que vivía ella sola, y luego a casa de mis suegros, mis suegros muy amables de ese tiempo, hicieron un cuartito ahí atrás, y luego mi papá dijo, pero ya, luego tuvimos una niña, y luego otra niña, ah, porque no nos llevábamos bien, pero ah, cómo cogíamos, que ya teníamos otra niña. O sea, con ella fueron tres morros. Tres, güey, sí. Y, y este, y luego en casa de mi papá, que era una casa muy grande, había una parte atrás, como una construcción que tenían ahí, entonces me dijo, pues, vengase a vivir para acá, y ya anduve batallando de la madre. Eso sí fue un batallar muy cabrón, al principio de mi vida de casado. Mira, yo me acuerdo un día, Arturo, que no tenía para darle comida a mis hijos, güey, y fui, y no quería decirle a mi papá. No quería decirle, pero fui y le robé de su despensa chingadera, ¿sabes? Ok. Y, este, y me sentía tan mal, que yo ahora pienso, mi papá, mi papá me apoyó, ¿no? Y, pero yo pienso, dijo, yo tengo cuatro hijos, ya grandes, el más chico es este que viste, que es mi manager, va a cumplir 28 años la semana que entra. Uno no es papá, tú tienes hijos, supongo, ¿no? Sí, una hija. Uno no es papá hasta cierta edad. Yo creo que mi labor como papá va a ser hasta que yo me muera. Tengo hijas, mi hija mayor tiene 42 años. Pero yo, yo no siento de que, ya tienen 20 o 18, ya váyase la chinga. No. Yo, para mí, cada vez que yo pueda ayudar a alguno de mis hijos, en lo que sea, yo siempre estaré listo. Y yo quisiera que mis hijos supieran que yo estoy tan lejos como una llamada de teléfono para que me hablen y yo, si puedo resolverle lo que sea, se lo voy a resolver. Y a ellos y a sus hijos, y que si algún día ellos no tienen nada, que vayan a mi casa y sin problema pueden abrir, entrar, esté o no esté, y agarrar todo lo que esté en el refrigerador, en la despensa, hasta el papel del baño, si no tienen. Yo sí quisiera que mis hijos sintieran que su papá no es un papá hasta los 18, que su papá los ha querido hasta la madre todos los días de su vida y si hasta que yo me muera, si ellos necesitan algo de mí, van a tenerlo conmigo. Qué chingón. Porque culturalmente eso ha cambiado mucho. Sí, yo lo sé. Digo, uno porque uno puede criticar a los papás o la forma en que nos pudieron haber educado los castigos. Creo que yo ya he cambiado mucho eso y qué bueno que seas parte de ese cambio ya. Digo, porque la verdad, eres tragaños. No, pero no es que, gracias, no es que sea parte de ese cambio, es que yo eso obtuve de mi papá, güey. Cuando yo me divorcio de mi primera esposa, esta que te digo, o sea, había pura pasión. Para lo malo y para lo bueno, porque los pleitos eran de la chingada, güey. Pero pinches pleitazos, cabrón. Entonces yo me divorcio de ella y ella, yo supongo que porque ella pensó que era lo mejor para ella y para los niños, para mí no lo fue. No me dejaba ver a mis hijos, güey. Ok. Sí, no me dejaba verlos. Yo ya tenía otra relación y no, que la chingada ya no los ves. Y no los vi durante un tiempo. Entonces yo, para presionar, le dejó de dar feria. ¿Sí? O sea, ah, no me dejas ver a mis hijos. Ah, ok, no te doy feria. Entonces un día, y yo vivía en casa de mi papá, ya divorciado, me regresé a casa de mi jefe, de mis papás, ¿no? Entonces un día yo llego, fíjate nomás la elección que te da la vida y que me dio mi jefe. Yo llego un día, ¿qué pasó? Yo ya tenía 30 años, güey. ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo está mi joven? Ven, oye. Pues llegó esto aquí del juzgado. Ah, ¿qué es, papá? Pues que dice que no le estás dando dinero a tus niños, cabrón. Y que la vieja te está demandando porque no le das dinero a tus hijos. Le dije, ah, sí, no les doy, papá. Porque, ¿sabes qué? Esta vieja no me presta a mis hijos y está usando a mis hijos para chingarme. Y me dijo, ah, mira qué cabrón, algo así. Y tú estás haciendo lo mismo, cabrón. Tú estás usando a tus hijos para chingarle a ella y no le das de comer a tus hijos. No los mantienes. Cuando tienes 30 años y vives en mi casa, cabrón, no la chingues. Dijo, arréglame ese problema, pero ya. Dije, ah, cabrón, sí es cierto. Yo viví en su casa. Y yo no le... Sí, es cierto. Tiene toda la razón, güey. Dijo, aquí vives, cabrón. Tienes 30 años. Aquí te tengo. Y tú no mantienes a tus niños. Pues, ¿dónde viste ese ejemplo, cabrón? Arreglar ese problema. Pues, sí. Guau. Así fue. Así. No, no, pues ahí estuvo un gran ejemplo. ¿Y la segunda vez que te casaste? Yo me divorcio de esta mujer. Y tengo tres hijos con ella. Es la mamá de mis hijos. Digo, mi respeto. Es la mamá de mis hijos. Tengo tres hijos ahí. Nunca lo llevamos bien. Ni después de divorciado. No hay una relación amistosa. Hay una relación cordial. Porque somos abuelos de los mismos nietos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y la chinga. Nada más. Me divorcio. Me caso por segunda ocasión. Enamorado. Porque ahí sí ya me enamoré yo de la madre. Y duro muchos años con ella. Y el amor se transforma en... Pues ya en algo que... Rutina. Que sí, que va pasando. Y siempre me gustaron las viejas. Y me decía, ese fue mucho problema. Era el galancillo. Era el galancillo. No, era cachondo. Salud. Y... Pues no hay mujer que... Ustedes me decían, es que... Es muy difícil que una mujer aguante el trabajo que ustedes tienen. No, lo que es difícil es que aguantes, que le pongan los cuernos, cabrón. Eso es lo que no aguantan. Sí, sí, sí. Y me divorcio. Teniendo un hijo con ella, que es este cabrón. Ok. Que te conociste, es mi hijo menor. Y mi triunfo más grande es que mis tres hijos mayores, de mi primera esposa y mi hijo, de mi segunda esposa, se vean y se quieran como lo que son, como hermanos. Qué chingón. No existe, en mi medio hermano, no. Son hermanos. De hecho, mi hijo, mi hijo menor del matrimonio y este cabrón son socios en algunos negocios. Mi otra hija trabaja con nosotros, se ven como hermanos. Ese es mi triunfo más grande, güey. Qué chingón. Porque yo tuve ocho medios hermanos de mi papá. ¿Y nunca hubo relación? Sí, pero una relación muy... Hola, ¿cómo estás? Y estos cabrón sí son hermanos hermanos. Qué bueno. Entonces, yo me caso la segunda ocasión y luego me divorcio, en buenos términos, con ella. Sí, llevo una amistad, la mamá de este muchacho. Ok. Con ella la llevo perfectamente bien, sin ningún pedo. Y me vuelvo a casar. Hace tres años, güey. ¿Hace tres años? Todavía ni tres años. Wow. Junio. Hace tres años me vuelvo a casar. Este... Y yo espero que ahí sí ya me quede. Ya son chingaderas para andar buscando esta edad, ¿no? Y yo me acuerdo, un amigo mío... Oye, ¿cómo hablo, verdad? No, 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 no. A mí me encanta. Un amigo mío que ya murió, don Manuel Gamboa. Era un hombre que me llevaba 15 años a mí. Murió ya, ¿no? Cuando yo me iba a divorciar de mi segunda esposa, que él los trataba a los dos, me dijo, hombre, ¿cómo se va a divorciar? No, hombre. Me dijo, no, no haga eso, hombre, porque mire que la chingada... Y me dio sugerencia de que no me divorciara, porque ya tenía yo más de 50 años. Pero cuando me divorcié, me dijo, pero cuando me divorcié, me vuelvo a casar yo con esta persona, con mi actual mujer, que él todavía alcanzó a tratarnos, me dijo, oiga, no, pues le fue muy bien a usted, está toda madre ahí. Y sí, de verdad, estoy muy tranquilo ahí, ¿no? O sea, espero que ya. Pero que aguante, porque ahora vienen las giras y la chamba y bueno, pues así te conoció además, ¿no? No, sí, sí, claro. Y aparte, en el show, el 70% es tirarle mierda ahí a todo el santo show, güey, le tiro, le hago pedazos, no la bajo de... no, no. Y es una mujer inteligente que sabe que es una broma. Sí, 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 que lo bueno es que así lo toma. Entonces, ¿pero cuándo surge la idea de dedicarte ya profesionalmente a esto? De pura casualidad, mira, yo vendía, a lo mejor, tú llegaste a oír algo cuando vivías en México, estabas muy chavo, pero debiste de haber oído de un brandy que se llamaba Brandy Viejo Vergel. Claro. Para los amigos de siempre, Brandy Viejo Vergel. Bueno, yo era el representante de esa compañía. Claro. Y yo iba a vender vinos y brandy de la compañía medicinal de Vergel a un centro nocturno en Torreo, un centro nocturno chiquito. Y con un buen amigo, entonces yo le iba a vender unos vinos que acabamos de sacar y la madre, yo tenía un compromiso de vender eso porque teníamos un presupuesto. Y donde le cuento unos chistes y agarro una guitarra y la cantada y la madre me dijo, oye, güey, te voy a contratar para que vengas aquí este viernes. Sí, hombre, a ver, dame el pedido y no me acuerdo si sí me compró o no me compró, pero sí me contrató para hacer show, contar chistes y cantar. Pero yo pensé que era broma y el viernes me había anunciado por primera vez en mi vida, debut, Rogelio Ramos, showman, a la chinga. No, güey, me temblaban los rellenos de las muelas, amalgamas, rodillas, unos nervios de la chinga. No tenían nada preparado, pues, no es que lo que tú hacías. No, pero qué chingas y hasta la fecha. Entonces, pues así empezó, güey, o sea, yo cantaba mucho, cantaba de Mijares, de Montaner, de José José, de Manuel, de Rafael. Pero nunca te dio por darle profesionalmente a la cantada. No, y me hubiera gustado, yo soy un cantante frustrado. No lo hago tan mal, creo. Y imitaba a Vicente, a Alberto Vázquez, a Juan Gabriel, obviamente, que imita a todo mundo. Sí, sí, sí. Fue Alberto Vázquez, Juan Gabriel, el Puma, Rafael, Nelson Ed. Yo imitaba a todos esos güeyes. ¡Wow! Y a veces lo hago. Cuando veo gente de la edad, lo hago. Porque si veo gente de tu edad para abajo, ni los conocen, cabrón. ¿Cómo chinga? ¿Para qué? Va a decir, ¿y este pendejo qué está haciendo? ¿A quién imita? ¿A fulano y tal? ¿Y ese güey quién es? O sea, lo hago porque no, cuando veo rucos así como yo, de cuatro vacunas para arriba. Entonces, ahí se lo hago. Sí, ya tenemos la quinta. Sí, sí, sí. Y, pues bueno, eso hacía yo. Y fue casualidad. Todavía compartí la chamba con la de ventas de la compañía del Vergel durante un tiempo. Y luego la compañía Vergel la absorbe Bacardí. Y nos liquidan a todos los que trabajábamos ahí. Y me quedo sin chamba. Y empiezo ya a buscar más chamba de esto por mientras agarraba otro jale. Yo es lo que pensé. Y ya no, se fue yendo, se fue yendo. Y ya son 35 años de que empecé con esto. Y ahorita no lo cambiaba por nada. Y no hay una escuela, no hay algo que te digan. Esto es lo que, porque luego muchos chavos dicen, es que yo me quiero dedicar a hacer estandopero. A contar chistes. Es que eso, pues es como el cantante. O sea, alguien sí puede estudiar para mejorar vocalmente, etc. Pero el que lo trae, lo trae. Te dedique, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, ahora hay muchos cursos de stand-up que dan stand-uperos. Un curso de stand-up. Y que el inicio de la comedia, y que el cómo hacer una rutina. Y con todo el respeto que me merecen, porque no me quiero meter en un pinche discusión, cabrón. ¿Por qué no lo hacen ellos mismos si agarran más jale? ¿Verdad? ¿Por qué? Digo, porque si tuvieras un chingo de trabajo, porque eres muy bueno, no tienes tiempo de dar clases, güey. Yo siempre he dicho que ahora, siempre he pensado yo que hay gente que, yo estudié administración de empresas también. Y de pronto tenía un maestro, muy buen maestro. Yo considero a un muy buen maestro, pero yo decía, si es tan chingón para enseñar, ¿por qué no tiene un buen jale como administrador de empresas, cabrón? Entonces, son cosas de la vida que uno va aprendiendo. Pero las primeras veces, imagino yo que la gente, cuando no se lleva a reír de un chiste. Todavía. ¿Qué te pasa por la cabeza? O darle la vuelta. No, yo, pues, qué mamón, no funcionó. O sea, porque, ¿qué dices, güey? Si te estás dando cuenta. Yo tengo un amigo que dice, ¿ya sabe cómo es el chiste? Es un comediante, güey. Cuando el chiste va a dejarle, dice, este es el final del chiste, ya, aquí se tienen que reír. Y te ríes a huevo porque ya te estás viendo que no funcionó, ¿no? Aquí es cuando ustedes se ríen, y la madre. Sí, sí, un saludo para mi compadre Gary. Oye, a mí me da mucho gusto y me empezó a llamar la atención porque vi que, de pronto, muchos periodistas, de pronto, mucha gente en México. Que fue a ver tu show, empezó sin que, obviamente, tú pidieras que te recomendaran ni nada. Sí. Porque la mejor publicidad es la recomendación, ya se lo sabemos. Así es, mira. Te voy a decir cómo estuvo este pedo. Yo un día di un show para el Tecnológico de Monterrey, en Torreón, que tienen un campus ahí, una unidad. Y había dado una conferencia a Ciro Gómez Leiva, que no tiene nada que ver con la comedia, es un periodista. Entonces, él ve el show y me dice, oye, ¿te presentas en México? Sí, le dije casualmente mañana. Mañana voy a México. Ah, pues voy a ir. Ok. Y él invita a Carlos Marín, que es otro periodista. Sí, sí, sí. Y van al show. Y en esa ocasión, un periodista de espectáculos que se llama Víctor Hugo Sánchez, que es un extraordinario publicrelacionista, había invitado a Chanik Berman, que es una periodista de espectáculos. Y no me acuerdo a quién más, creo que Gustavo Adolfo Infante, que es otro periodista de espectáculos. Y en una noche, por casualidad, tuve a cinco personajes ahí de... Entonces, los entrevisté con un celular, alguien los entrevista y dan su opinión del show. Y muy bien. Y entonces, luego me devela una placa Maxine Gutzay, que también es periodista de espectáculos, y Janet Arceo y Pepillo Origel. A Pepillo Origel lo conozco en un show que yo estoy dando en Ciudad Juárez, en el Campestre, un torneo de golf. Y él estaba ahí, conduciendo, o no sé, de invitado, y transmite en vivo. Estoy viendo un comediante que es buenísimo. Yo no lo conocía. Y luego me dice, oye, voy a ir con las cámaras de mi programa a donde tú estás presentado. Y lleva cámaras y la madre... Y dije, ah, cabrón, pues que a tu madre, ¿no? Y se portó muy amable conmigo. Esos fueron unos. Y luego otro brinco que di sin querer fue que un día yo estoy en la oficina de un amigo y me hablan, oye, güey, Fernanda Familiar está hablando de ti. De mí, güey, ni la conozco. ¿Cómo se va a hablar de mí? Puso un chiste tuyo y dice que le digan quién es ese cabrón que está hablando, porque se le hizo muy bueno el chiste. Y ya le hablaron por teléfono y le dijeron que eres tú. Y dice, alguien que me consiga el teléfono de este señor Rogelio Ramos. Dije, ahorita le hablo en chinga yo, güey. Sí, 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 güey. Y hablo del programa con el productor. Le dije, señor, Emilio Valles Vídeo se llama el productor. Le dije, señor, yo soy la persona que está... Pues que la señora Fernanda lo quiere entrevistar. Que si puede venir. Le dije, puedo ir ahorita. Usted dígame cuándo, chinga. Pues que la semana que entra. Ok. Llego y me ponen el micrófono así como este. Me dice, este... Lo van a entrevistar en un bloque ahorita del programa. Tiene cuatro minutos. Ok. Perfecto. Dije, cuatro minutos a nivel nacional. Dije, a toda madre. Entonces entro y Fernanda se empieza a reír, güey. Era un corte comercial. Tú eres... Ay, cabrón. ¿Cómo me hiciste reír? Entonces voltea y dice, oye, los invitados que siguen, todavía le faltaban como unos 40 minutos al programa. ¿Son de aquí en la Ciudad de México? Sí. Diles que si puede venir mañana. Que sí. Quédate. Me dio los 40 minutos. Wow. Sin conocerme, güey. Cosa que le voy a agradecer a mi querida Fernanda toda la vida. Porque eso sí fue un pinche momento que hubo un cambio muy caro. Sí, sí. Porque me dio chance de decirme unas rutinas. Y de ahí yo salí con 4 mil o 5 mil seguidores más en mi página. Dije, mis redes sociales y la madre. En un ratito, güey. Sí, sí, sí. Y luego me invitó cuando cumplió años. Y yo di show. Y ella tenía invitados a mucha gente importantísima. Tenía a Tania Libertad, güey. Canté con Tania Libertad. Gracias a Francia Familia. Porque si no, no cuándo chingado, güey. Sí, sí, sí. A Joaquín López Dóriga. A muchos periodistas. Y eso dio otra subidita. Y Gustavo Adolfo Infante, gracias, te digo. A Víctor Hugo Sánchez, que es un RP. Y periodista de espectáculos extraordinarios. Y es mi amigo. Lo vuelve a llevar. Y inicio una amistad con Gustavo Adolfo Infante. Y me empieza a invitar a sus programas. Y yo empiezo a ir. Y obviamente esto empieza a hacer un poquito más ruido. Y mi hijo Rogelio, que esa es la realidad. En la pandemia mi hijo Rogelio me dice, vamos a grabar, vamos a hacer cosas para redes sociales. Porque ahorita, con todo el cariño y el respeto que le tengo a Francia Familia, a Gustavo Adolfo y a todos. Tú puedes ir a todos sus programas. Pero si no estás en esto, en redes. Sí, no, no, no. No pasa nada. Y admiro y respeto a Maxine, a Yanet Arceo. Pero realmente la gente ya es esto. Porque esto lo ves el día que tú quieres, a la hora que tú quieres. Nada de que... El sábado a las nueve es un programa... No, no, yo lo veo cuando yo quiera. Yo lo veo ahorita, si quiero. Y lo puedo pausar y lo sigo viendo una noche. Entonces Rogelio, mi hijo, se mete en esto. Se contacta con la gente de eventos. Y empiezo yo a tener otra visión de... A un hombre de mi edad, fíjate. Qué buen pedo, ¿no? Que a la edad que yo tengo, pues algunos ya se están retirando, ¿no? Se están pensionando y aquí este me trae como el hijo, como el papá de Luis Miguel me trae en chinga. Y me abre un panorama que yo nunca me hubiera imaginado, ¿no? No, y menos a esa edad. Uno piensa... A veces ya piensas en... Cuando está uno joven dice, no, yo a los 50, 60 años ya voy a estar. Cuando yo empecé, yo tenía 27 años, dije, no, tengo que conseguir una chamba rápido. Porque a los 35, ¿y a quién me va a contratar, cabrón? Y tengo... Voy a cumplir 63. Y hay muchos planes. Hay muchos planes por seguir la gira que estamos empezando. El año pasado hice una gira enorme por Estados Unidos con Teo González. Ahora estoy haciendo yo solo esto. Y hay planes con la empresa, con la cual estoy muy agradecido, con Eventos Inc. Hacer una gira que se llama Los Más Masters con José Luis Agar, que es un excelente comedia. Y mi amigo, José Luis era baterista, no solo mío, era baterista de los comediantes que nos presentábamos en un bar. ¡Wow! Y lo conozco desde... Era un pendejete huerco, cabrón. Tenía 18 años cuando lo conocí. Yo le llevo bastante edad a él. Y hay una amistad muy, muy fuerte con él y con toda su familia. Y ya hicimos una gira hace 6 años en México. Y ahora la vamos a hacer aquí. Y estoy muy contento por eso. Porque es un hombre que... Es mi amigo. Que respeto y que admiro además. ¡Qué chingón! Y con el Teo también. Sé que te fue muy bien. Hombre, Teo... Quiero que sepan que Teo González es el Pedro Infante de los comediantes. Es impresionante cómo lo quiere la gente. Es los perros, los gatos, la chinga. Todo el mundo se quiere tomar fotos con él. Y él siempre, siempre. Esté comiéndole, le duele a la cabeza. Tenga ya el vuelo listo. Porque ya va a salir el avión. Se para, atiende a todo. Es un caballero, es un tipazo. A mí me tocó conducir televisión ahí en Guadalajara junto con el buen Teo. Así que yo sé de qué estás hablando. De una persona muy tipazo. Exactamente. Yo lo admiro de la madre como comediante primero y como una trayectoria como la de él. Pero aparte por ese don de gente que tiene, es un tipazo. Teo González es... Hay que aprenderle mucho a los grandes como él. Oye, y todos los días es aprender y de toda la gente. Digo, obviamente de los máster, de la gente que se dedica a reír. Pero yo veo chistes tuyos que de repente ya mezclas, obviamente, que el Tinder. Palabras que a lo mejor antes ni en la vida, este... No, pues sí. YouTube y Facebook en mi vida, yo no sabía ni qué era eso. ¿Con qué se conviene? En serio, en serio. Hay una entrevista que le están haciendo a Franco Escamilla. Cuando empezaba... Yo a Franco lo conozco desde que empezó. Y estábamos platicando los dos en una entrevista de radio y hay un corte. Y yo escuché que él dijo, voy a subir un chiste a Facebook. A Facebook, dijo, no a YouTube. Voy a subir unos chistes a Facebook. Y yo dije, qué chingueso es eso, cabrón. Nos abran un corte y le digo, oye, güey. A Franco le digo, oye, qué chingueso es Facebook, cabrón. Y me dice, ay, Master Facebook, las redes sociales. Ah, redes sociales. Me dejaste las mismas, cabrón. No, 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 no. Y me dijo, cualquier persona que tenga un teléfono, una computadora y busque, va a poder ver un chiste mío. En donde sea. Le dije, gratis, cabrón. Sí. Le dije, cómo estás, pendejo. Fíjate nomás yo, el pendejo es yo. Sí, 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 sí. Ve a dónde llegó Franco Escamilla, ve el monstruo que es a nivel internacional, güey. Por una visión que no tuvimos nadie. Porque todos los que estamos ahora, vamos atrás de él, ¿eh? Sí, sí, sí. Él sigue siendo punta de lanza. Y ahora que él es tan famoso por las redes sociales en todo el mundo, pues todos queremos, ¿no? Todos empezamos a hacer lo mismo. Pero el que inició fue él, es la verdad. Yo creo que hay un antes y un después en la comedia. Primero, el comediante más trascendente del mundo, para mí, de México, para mí, es Polo Polo. Claro. Él, él, antes de Polo Polo, los comediantes eran el relleno de los cantantes. Y cuando entra Polo, fue al revés. El comediante era, él era el estelar. Y él llevaba cantantes porque le habían hecho. Es un antes y un después. Y luego, Franco Escamilla, a ese nivel que está él, que ya superó los lugares donde se presentó Polo Polo, porque es una verdad, podrá ser que sea más bueno o más bueno uno que el otro. Pero son los dos líderes que han hecho que todos los demás vayamos atrás, de alguna forma o de otra. La generación de Cristal, que le llaman ahora, lo pregunto porque... ¡Hijo de mi madre! Ustedes, ahora como comediantes, y que me dan mucho gusto ver que hay una camada. Yo he tenido sentado aquí hasta el señor Luis de Alba. ¡Hombre, mi Luis! Abrazo a mi Luis, ya vi su esposa. Sí, y veo una camada muy chingona, tanto los de hoy como los que ya tienen rato, haciendo reír a todo México, a todo Latinoamérica. Ahora sí que esto ya cruzó fronteras con las redes sociales. Franco va mucho a Colombia a trabajar. A todos lados. Y como tú dices, va abriendo puertas. Pero ahí hay una línea muy delgada entre el chiste, que a veces pues es eso, es un chiste, pero no falta el que, uh, ya se burló de las personas que tienen esta discapacidad, con la persona que no creció, con... O sea, ¿cómo llevar esa línea delgada que no se rompa? Porque, puta, o sea, es difícil, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Casi imposible. Qué bueno que yo estoy al cuarto para las 12, para que ya me... De mi tanque ya nomás me queda un cuartito porque no tengo que batallar con estas mamadas. La gente creo que está demasiado delicada y yo les quiero aclarar o quiero platicar esto. Yo no conozco ningún comediante, ni de los nuevos, ni de los viejos, ni de los más viejos. Y voy a incluir a Plátano que ha hecho algunos comentarios, algunos chistes que le han perjudicado. Y es mi amigo Sergio. Ningún comediante hace un chiste con la intención de ofender. Ninguno. Como todo mundo, todos los comediantes hacemos, a ver si esto es gracioso. Nunca en la mente está ofender. Si se ofendió a alguien porque lo dijimos mal, o porque el señor o la señorita que le dio su chingada gana ofenderse y tomarlo personal, pues no es así. Es muy difícil, muy, muy difícil, sobre todo para los viejos como nosotros, es que ahora los jóvenes quieren que hablemos un idioma como ellos quieren. O sea, quieren que digas todes, quieren que digas compañeres, para incluir. Y nosotros que crecimos con un idioma como el que hablamos, ahora tenemos que aprender, para no ofenderlos a ellos, hablar el idioma. Cuando yo sí me tengo que aguantar que los jóvenes hablen con lo que antes era considerado por los viejos como una falta de respeto. Que ellos digan delante de las mayores malas palabras y que hombres y mujeres digan, y que me llevan a la ver, ah, cabrón. Hombres y mujeres, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y que soy alta tronco y que me cagan los huevos. Hombres y mujeres, yo sí tengo que aguantar que ellos digan eso. Me mama que llegues tarde y es un verguero de dinero. Eso yo sí lo tengo que aguantar. Y entre mujeres se oye muy raro. Eso sí lo tengo que aguantar yo, pero ellos no pueden aguantar que yo diga los pieles rojas del equipo, porque es políticamente incorrecto. Ah, cabrón. Pues qué raro mundo, cabrón. Y lo peor, que esa generación son nuestros hijos. Y ahí está la falla como padres, haberles permitido que estos pendejetes ahora nos ordenen y nos corrijan y haberlos mandado a colegios y a universidades que les digan y pagar nosotros para que cuando salgan digan que nosotros somos los pendejos. Ah, qué chingado. Pues fíjate nomás. Está cabrón. Pero bueno, el mundo cambia y hay que cambiar junto con el mundo. Qué bueno. Hay que cambiar. Y pues si eso ya es ofensivo, pues no hay que decirlo, ¿verdad? Pues digo, nadie quiere, me voy a subir para llevarle la contra a todo mundo. Pues me quedo sin seguidores, güey. O sea, qué difícil para los jóvenes ahora. Y yo siempre lo he pensado, difícil para ustedes, como... Porque tú dices que le pasó a Sergio, o sea, a Plátano, ¿no? Sí. ¿Tú lo conoces, Sergio? Sí, claro. Mira, ese cabrón es incapaz de hacerlo adrede. Fue... Él pensó que iba a ser simpático. Y bolas, güey. Le he costado, cabrón, güey. Sí, sí, sí. Y es un tipazo, Sergio, güey. Sí, tipazo. Y hoy en día, como, por ejemplo, políticamente se ha polarizado mucho México, o sea, o eres de uno o eres de otro. Otra cosa. Eso es otro. Puta, güey. No puedes hablar de un político. Antes hacías... Bueno, yo, desde que empecé, del presidente que estuviera, de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, y hacía chistes. Pero ahora es muy delicado hacer chistes. Y no por el presidente, ¿eh? Por la gente que lo sigue. Fanático, sí, 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 sí. Dijo, ay, cabrón, güey. O sea, ya no puedes decir nada, ni una broma. Porque el presidente ni cuenta se va a dar, hombre. Y si se da cuenta, le vale madre. Eres el presidente. Pero la fanaticada, ahí fue la chinga. Te echas en contra de la gente. Ah, cabrón. Está bien, cabrón. Entonces, ya no puedes hacer eso, güey. Pero mira, de Peña Nieto dijimos que era pendejo porque sí era. De Calderón, borracho, de Fox, Mandilón. Pero de este señor no puedes decir nada porque la gente, no él. Exactamente. ¿Él qué, güey? Él ni siquiera... A lo mejor ni cuál se va a dar, hombre. No, no. Había unos diputados que tan fanáticos que querían ahora multar a la gente que hablara mal de él. Y el presidente dijo, quiten eso, por favor. Quiten eso. Son mamados. Él habló mal de un chingo de presidentes. ¿Cómo va? O sea... Sí, sí, sí. O sea, no está coherente, ¿no? Los fanáticos son más Sam Lovers que el mismo Amno. Sí, sí, sí. Eso es una cosa que yo no puedo creer, güey. Él, a él le vale madre. Sí, sí. A él le dicen la marcha y que fuera López. Bueno, pues tienen su... Tienen derecho. No, pero los pinches... Ah, cabrón. Es un chiste, güey. Entonces, para evitar eso, pues mejor no hay que meterse en ese tema, ¿no? Oye, ¿te puedes parar en alguna fiesta, en alguna reunión de amigos o de familia donde no te hagan chambear? Sí. O no lo sientes como chamba, o sea... No, sí, sí lo siento como chamba porque yo en mi vida normal no ando diciendo chistes todo el día. Ah, ok. De hecho, soy más seriesón. Hay gente que sí piensa que llegas con el Burger King y decirle... No, 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 no. Soy más calmador, más seriesón. Este, no crees que tengo el carácter de decir siempre estarme riendo, no, güey. Ay, cabrón. Dije, sí, dije. Me pusieron al babo aquí. No, no. Le gusta sentir. Dije, chingado. Es que ven aquí, güey. Dije, cabrón. Babo, eres tú. No, es para los que se ponen muy nerviosos, ya es que luego le dan así. No, pero ese es el babo, cabrón. Pero nadie me había dicho. Yo me puse más nervioso todavía, güey. Ay, babo. Nadie me había dicho qué. Bienvenido, babo. Oye, no, te digo. Ay, hijo de la chinga. Perdón. No, digo. Yo creo que hay que mediar, ¿no? O sea, no puedo ser el amargado siempre. Ni tampoco estar remerriendo tanto. O sea, no, güey. Una persona común y corriente. Pero no, nadie me hace chambear en un evento así. Mis amigos me conocen de toda mi vida. Porque me sigo juntando con los mismos, te dije al principio. Sí, sí, sí. Entonces, pues, no, no. No les causa ni madre de gracia. De hecho, no van a los shows, güey. Pues, seguro. Nos vemos. Nos los dan gratis y la madre. No, no. Pues, qué chingado. Oye, ¿y de salud? Muy bien. Gracias a Dios. Fíjate que yo durante muchos años tuve piedras en los riñones. Y el doctor, oye, pues, toma mucho calcio, lácteos y qué. No. Y agua mineral, no. Pues, tampoco. Coca-Cola, sí, Coca-Cola, sí. Ah, pues, por eso le dije. Ay, si tengo que no me hubiera dicho que agua piña y que la chingada está. O sea, durante veintitantos años sufrí de piedras en los riñones. Yo llegué a bajarme de un show con unos dolores de que me llevaron al hospital, güey. Y el año antepasado me operaron, me sacaron veintitantes, treintitantes, no sé cuántas pinches piedras de los riñones. Me hicieron dos operaciones. Me gasta cinco kilos, eh. Sí. Y me sacaron piedras y ya no he vuelto a producir piedras y ya estoy. Eso era un problema que tuve desde mi juventud. De que mi cuerpo no procesaba el calcio o no sé qué pasaba, que me hacía que yo produjera piedras. Y duelen como la chingada, eh. Sí, sí, sí. Duelen, no, sientes que te mueres, duele de la madre. Pues ya no. Y es eso lo que tenía y pues ya, bueno, nada más. O sea, a veces, digo, pues soy un viejo, ¿no? A veces me da la espalda, ay, que la pinche ciática. Pero nada del otro mundo. Pero si haces ejercicio, si te mantienes o no. Mira, te voy a platicar algo que digo en el show, que yo voy con un médico y me dice, con un médico sexólogo fui yo. Y me ve y me dice, ¿ya pensó en bajar de peso? Le dije, óigame, cabrón, yo vengo para lo del pilín. Usted qué chingos, ¿es el sexólogo o nutriólogo? Le digo, no, 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 pero si usted está gordo puede tener problemas. ¿Qué ejercicio hace usted? Y le digo, usted viéndome a mí, ¿qué ejercicio quiere que haga? O sea, ninguno. Pues no me pregunte, pendejado. No, fíjate que no, güey, no, no. Debería de, pero no. Mira, yo tengo una enorme ventaja que es que no tengo vicios, güey. Y eso hace que mi salud esté bastante bien. Porque de veras, no, no, no fumo, no tengo vicios, güey. Y es que eso es difícil de, no porque piense que nos eches mentiras, sino que... Es difícil de creer viéndote la cara de pedote que te da. No, no, tanta gente a tu alrededor. Diles, vamos, diles, vamos, diles. Que, ¿a poco no? ¿A poco la amarga? Como decías que te ponían hasta la mano, la nariz para dar tu cerveza. No, güey, yo todavía, hace poco todavía, o sea, yo no tengo un carácter así de andarme riendo, güey. De hecho, me dicen, ah, pinche amargado. Mis amigos me decían Amarga López, ¿sí? Rafa Amargues. Rafa Amargues. Porque, pues, ay, qué mamá, estás bien amargado, güey. No, 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 güey. O sea, por ejemplo, en una fiesta y llega la música de banda o el mariachi, ya tiene un rabia que se caen estos cabrones, ya, ya. O sea, no, no, me gusta más la plática. Oye, pero entonces no sabes lo que es una cruda. Nunca has sabido lo que es una cruda. No. Bueno, una, sí sé lo que es una cruda, pero no mía. Ah, ok, 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 ok. Sí, he visto gente que se pone unas crudotas de la chinga y dije, puta, güey, pero ¿para qué? ¿Por qué llegar a esos extremos, cabrón? No, yo nunca he tenido cruda. Qué chingón. Y los veo con un dolor de cabeza y vómito y la chinga y no, pues, no puedes, le retumba todo y los ruidos les molesta y no, con sed y, no, yo. Oye, y a esas alturas ya, ya maduro, ya con tanta experiencia, ya, si piensas en un momento dado decir, este, o sea, planear ese futuro, decir, ah, quiero trabajar hasta que tenga los 70 años, 75 años. Sí, mira, yo, yo creo que la salud es importante, ¿no? O sea, si yo llegara a enfermarme y ya no pudiera, o el gusto de la gente ya no lo tengo, aunque yo pudiera seguir trabajando, tendría que dejar de hacerlo. Si ya la gente no me apoya, pues hasta ahí, ¿no? Pero tampoco quiero, como unos, como, no, yo me quisiera morir en el escenario. No, yo no, cabrón, te imaginas qué pinche problema, un cabrón palmeño del teatro. Del teatro. Ya se murió este cabrón, traiga la policía y a ver quién chingados, qué tomó, quién le mandó bebida, es un perro. No, yo no. Y en Estados Unidos de mandón. Yo no, no, pues como de mando, si ya me morí, cabrón. Tu familia. Sí. Pero no, 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 yo quiero trabajar hasta que, hasta que siga yo causando gracia, porque ese es mi trabajo y la salud lo permita. Y retirarme en un momento en que yo pueda disfrutar lo que pueda haber hecho, todavía disfrutarlo con salud y consciente y mentalmente, claro, y caminando, cabrón, porque pues ya hice todo y luego ya, esto ya, ahora qué, pues vamos a hospital. No. Enseña de ruedas y demás. Sí, sí, que digo mi respeto es para la gente que vive así, pero, pero no, yo, yo quiero, pues disfrutarlo, ¿no? Y, y dejar a mis hijos algo, una vida que no se les dificulte tanto, pero yo quiero disfrutar yo, lo que yo hago. Dicen que si tú les dejas dinero a tus hijos es que hiciste mal los cálculos, ¿sí? Que te tienes que gastar lo que tú ganas. A tus hijos a lo mejor dejarles, pues, una casa o, si es que les vas a dejar algo ahí, si no, que se agarren con sus propias uñas. Pero dinero, dinero, gástatelo, cabrón, con tu mujer, con, o si no te gusta con tu mujer, con las que, con las mujeres que quieras, o solo, o con los hombres que quieras, o sea, que digo, cada quien le gusta lo que le gusta, ¿no? Y eso es muy respetable. Este, disfruta tu lana, que yo siento que me ha faltado ganar lana, porque yo apenas tengo, así, bateando, pues, poquito, güey, o sea, siempre vivimos bien y puedo darles a mis hijos estudio y todo, pero estas giras, pues, apenas las estoy iniciando, ¿no? Entonces, todavía debo de lana que pedí, pero estaba de la pandemia, cabrón, estaba de la chingada. ¿Y cómo te fue la pandemia, por cierto? De la chingada, güey, como a todos, pues, no teníamos trabajo, güey. O sea, en... O sea, pero de salud no te pegó el COVID, pero te dio leve, ¿o qué? Sí, no, me dio cabrón. ¿Ah, sí? Me dio neumonía. Wow. Y luego me dio junto con mi esposa al mismo tiempo, cabrón. Yo me acuerdo, estábamos, teníamos poquito de casados, y yo me acuerdo que teníamos poco de casados y, 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 y antes del COVID yo la veía en la noche y decía, ay, cabrón, qué chingón, esta vieja, esta madre. Y yo decía, Dios mío, concédeme que yo la vea siempre, todo el día, mi vieja. No sabía lo que estaba pidiendo, cabrón, porque en la, en la pinche pandemia le veía 72 horas diarias, güey, hijo de su pinche madre. Y los dio al mismo tiempo, güey, entonces estuvimos graves, nos dio neumonía los dos y el COVID y, y estuvo fuerte, pero bueno, la libramos. Y aparte sin chamba. Y sin chamba. La libramos y aquí estamos, o sea, bien. Me da, me da mucho gusto saber que, que yo creo, y obviamente conocemos muy bien a la gente y a la empresa que está detrás de ti, por lo menos acá en Estados Unidos, y, y, y yo creo que, eh, vienen planes increíbles porque tú tienes un talento muy, muy nato, muy cabrón, y creo que eres una, una persona, eh, Roger, muy, pues ahora sí que, muy al chile, como decimos en, en México, ¿no? Sí, yo digo, yo te dije al principio, me puedes preguntar lo que quieras, es un, yo no, no digo mentiras, güey, mi vida está demasiado clara, güey, o sea, y yo he tratado de ser siempre honesto y siempre derechos y, y, y no necesito un papel firmado, güey, si quedamos tú y yo en algo, yo, yo siempre lo voy a respetar, nunca me hago pendejo de mi palabra, güey. Y, y que además no hay, no hay edad para nunca dejar de, de cumplir lo que uno cree que pueda hacer. Así es. El chavo, Roberto Gómez Bolaños, empezó a los treinta y tantos años, o sea, este, y muchos ejemplos, y no, esto dicen porque uno también ya tiene sus, sus experiencias, su edad, pero nunca, el quien piense que a los cuarenta años se acabó esto, a los cincuenta años, está loco. No, yo ojalá tuviera cuarenta años para empezar, para empezar, que es una chingonería, tengo sesenta y tres, bueno, que los cumplo ahora en poquito tiempo. Y, y el, el coronel del pollo, pues empezó ya grandecito también, y mucha gente ha hecho negocio después de los cincuenta años, ¿no? O sea. No, y además tienes un, tienes un, este, tu show, este, muy actualizado, o sea, estás en redes. Eso sí, eso sí, hay que hablar de temas que interesen, hay que hablar de temas, este, actuales. Si eres mujer, ponte a facturar como Shakira. Sí, 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 sí. Sí, sí, si eres hombre y está de moda, pones esto así como el vago. A mí no me caben ni dos pinches lentejas, pero. Ni dos botoncitos y las. No, lentejas, güey, lentejas. Ah, las lentejitas, sí. Ni dos de pinches lentejas me caben, pero bueno. O sea, hablar de temas actuales, que sí, Eric Rubin y Angel Legareta se divorciaron, que sí cambió a Legareta por Legarrote. Sí, 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 sí. Bueno, ya cada quien, ¿verdad? Que sí la cambió por una de veintidós. Oye, la última, ¿no tienes tatuajes? No, no tengo. ¿No? Mi hijo, el que va para arriba de este muchacho que conoces, él no tiene tatuajes, pero mi hijo, el siguiente, está tatuado por todos lados, cabrón. Espalda, brazos, manos, piernas, tienen chingos tatuajes. No me gustan a mí los tatuajes. Ok. No me gustan. Es que yo pensaba, pues dije, si tienes un tatuaje, cuando uno está chavo se los puede hacer. No, no, no. Sino al final preguntarle si algún día, yo no conozco gente que diga, me arrepiento de haberme tatuado. No conozco, pero a lo mejor muy en el fondo, yo pienso que más de alguno, alguna vez que lo hizo en una lo que era, sí se arrepiente. Depende de qué te tatúes. Si te tatúas la cara de Belinda y te la tienes que borrar, está chingada, no, o sea, está cabrón. Y aún así dices que no te arrepientes, pero te la borraste. No, no me arrepiento, pero ya me la borré toda, o tiene toda la cara tatuada con recuerdos de, qué, qué, me chinga, Mario, ¿qué les inspirará a Belinda para tatuarse, cabrón? Bueno, habrá que descubrirlo, ¿no? Algo debe ser bien. Jota, yo me tatúo lo que tú quieras. Ah, güey, y nos lo borramos si quieres. No, tú dame chance y me tatúo. Un ratito, hombre, tres minutos porque no duro más, hombre, con eso, con eso no es suficiente. Oye, Roger, muchas gracias. Yo sé que ya vas al aeropuerto y gracias por hacer un espacio, por venir. Vienes de un show antier en Houston, ayer en Dallas, y me da mucho gusto que siga la que siga la gira con éxito y seguramente vendrá este 2023 y 2024. Yo creo que será, será, será tu año. Te noto con una buena, muy buena vibra. Ojalá que sí. Y espero que cuando todavía crezcas más profesionalmente hablando, te acuerdes de, oye, yo fui a ese podcast cheleando con las estrellas. Me voy a hacer muy mamón. Así es, sí, 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 sí. Estevado Roger, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Un gustazo y algo que le digas a toda esa gente que va y paga un boleto, que le chinga todo el día para un boleto para ir a verte. Mi agradecimiento por el apoyo y créanme que cuando yo estoy en el escenario doy el 100%, un día dijo un güey, doy el 150, no se puede, cabrón, puedes dar hasta el 100. El 100% de todo lo que yo pueda y sepa hacer para que ustedes digan, chinga, valió la pena mi tiempo y mi dinero para venir a ver este pinche viejo gordo. Muchas gracias y el agradecimiento de por vida siempre, siempre, de toda la gente que me ha apoyado estos 35 años. Bueno, aquí está Rogelio Ramos, por supuesto, en Cheleando con las Estrellas. Hasta la próxima. Gracias.